Fueron visores de tecos a verme, agarré mis cosas y sin avisarles, me presenté a bajar, les hablé a mis papás y a mis hermanos, diciéndoles que estaba allá. Quieres regresar el tiempo y que estén tus padres para que conozcan a tu hija, pero yo sé que desde el cielo nos están viendo y nos están dando esa vibra, ¿no? Vestir la camiseta es un gran orgullo y es una de mis metas, ¿no? Poder ir a un mundial y por eso mismo en este año el propósito es eso, ¿no? Lo que más amo en este mundo que es el fútbol. ¡Centro, solo remate, gol! ¡Gol! Eso es algo que les quería decir, que lo tenía muy dentro de mí. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!